Es el aviso que intentaba evitar la tragedia. Son los audios entre la torre de control y el piloto de la aeronave donde viajaba el equipo chapecoense de Brasil junto a un grupo de periodistas. La torre de control ya no recibió respuesta. Era demasiado tarde. El vuelo se había estrellado. Un avión que volaba adelante de la nave siniestrada se percató de lo ocurrido y también alertó a la torre de control. Y al fondo se escuchaba el comandante que decía, tren abajo, no sé qué, no sé cuántos. Y el man decía, ayúdenos, vectores para proceder a la pista, vectores para proceder a la pista. Y nosotros callados, 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 callados. La nave se estrelló a escasos 17 kilómetros del aeropuerto de Medellín. Volaba a 9.000 pies de altura sobre una zona montañosa que exige como mínimo elevar el avión a 10.000 pies. Justo ahí, en el Cerro Gordo, fue donde quedaron esparcidos los restos del AMIA 933 y de las 71 víctimas que dejó el accidente. Una tragedia que causó mucho más daño que el que muestra la frialdad de las cifras. El corazón está despedazado. Estoy sufriendo mucho. Es muy difícil. Jamás pensé que podía pasar por este momento. En Chapecó se declararon 30 días de luto y los homenajes para un equipo que buscaba hacer historia no han parado. La gente ha tomado las calles para mostrar su dolor, pero también para exterrar el más grande respeto. Ese que en el mundo del deporte solo se puede demostrar así, con estadio lleno y el sonido de los aplausos que hace vibrar hasta los corazones de los que ya han partido. Brasil Cruz Alasar, Azteca Noticias.